Vamos con más información y miren, le comento que para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, funcionarios de la Dirección de Ecología del municipio realizaron la reforestación del camellón en el Boulevard Emiliano Zapata. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Omar Hinojosa Hernández, al indicar que durante esta jornada se plantaron 60 árboles de la especie de pirul chino con el propósito de incrementar las áreas verdes del municipio y también rescatar aquellas zonas que se encuentran abandonadas. Recordó que este día ofrece la oportunidad de ampliar los conocimientos para una opinión ilustrada y también una conducta responsable de las personas, empresas y comunidades en la preservación y mejora del medio ambiente. Dijo, los árboles que se plantaron fueron de 3 metros de altura por 3 pulgadas tallo en todo el boulevard. Contamos con el apoyo de varias empresas que se están sumando para tener un silao más verde. Sobre todo en esta manera presencial se sumaron empleados municipales y personal de Antolín, plantas silao mismos que fueron los encargados de darle vida a esta zona de silao, que es el boulevard Emiliano Zapata, ya que desde temprano comenzaron con los trabajos de planteación de árboles en esa zona. El funcionario indicó que con este tipo de acciones el gobierno municipal de Silao evoluciona las áreas verdes y crea pulmones para contribuir a la mitigación del cambio climático.